Música Viajando a lo largo de la Corridera Blanca, nos ponemos en ruta hacia el distrito de Yurakmarca, que está ubicado en la provincia de Guaylas, región Ancash. Música Para llegar a Yurakmarca debemos tomar la carretera desde Caraz hasta Chimbote, bordeando el caudaloso río Santa, que nace en la laguna de Conococha, en la Corridera Blanca. Música Es una aventura extraordinaria y un enorme desafío frente a la accidentada geografía. Música Son innumerables los túneles que debemos atravesar, túneles hechos a golpe de pico y barreta por los pobladores en los años 30. Música A pesar de que el río Santa divide geográficamente las cordilleras Blanca y Negra, existe un lugar donde la estrechez de estas enormes montañas es notoria, el Cañón del Pato. Música Llamado así por la forma que tiene, vista desde el aire. Música En este lugar se construyó la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, que empezó a operar en 1958 en el gobierno de Manuel Prado. Una obra diseñada por el físico e ingeniero peruano, Santiago Antunes de Mayor. Música Las aguas del río Santa caen ruidosamente desde la represa construida en el lugar y la fuerza hídrica que produce es utilizada para generar energía eléctrica que abastece a casi todo el Perú. Música Porque aquí se produce energía eléctrica. Es la razón del monumento a la turbina. Música Llegamos a Yuracmarca en medio de la festividad, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción y a San Francisco de Asís. La población ha salido a las calles para unirse a la celebración. Música Como parte de la fiesta, los mayordomos realizan el anchacuy o paseo de los toros, vacas y carneros que son llevados atados hasta la plaza principal como parte de su ofrenda. De su carne se preparó la comida para el pueblo. Es adubo de carne con menestra, arroz y la sopa es de trigo molido, también con carne y sus verduras. Son 300 platos de segundo como en el caldo. Música La iglesia de Yuracmarca es el centro de reunión de los devotos. Estos ingresan bailando para venerar a su santa protectora. Música Esta iglesia fue construida por los españoles. Era muy lindo, una reliquia, pero hermoso de repente, el tercer templo en el departamento de Yancash. Pero con el terremoto del 70 ha quedado afectado. Los creyentes de la Virgen Inmaculada Concepción encienden sirios para venerarla. Es un rito que se mantiene desde la colonia. Música Los españoles lo llevaron a La Pampa, al distrito de La Pampa, provincia de Corón. Pero la Virgen no quería estar. En las noches caminaba y llegaba acá a Yuramarca. Nuevamente los pampinos se hicieron regresar y en su sueño les dijo que ella no quiere estar en La Pampa, sino yo me quedo en Yuramarca. La Virgen Andariega como también se la conoce, está ataviada con un velo blanco y una dorada corona adornada con gemas. Música La beneficiosa topografía sobre la que se fundó el distrito de Yuramarca es aprovechada por sus pobladores. Música Yuramarca es un puerto terrestre donde pasa para el callejón de Huaylas y abastece a todos los mercados del callejón de Huaylas. Llámase Carás, Yungay, Caruás, Huarás, Recuay, con sus ricos mangos. Música Esta tiene colgada en la punta una talega o contenedor de malla, donde se depositan no solo los mangos, Música También paltas de la variedad fuerte. Música Visitamos el anexo de Santa Rosa, ubicado a 20 minutos del distrito, para conocer el Tambo del Inca. Antes debemos pasar por una gran pampa, en la que crecen enormes cactus silvestres que tienen más de 20 metros de altura. Música Esta edificación inca está construida en su totalidad con piedra pulida. Música Se ha conservado casi intacta, a través de los miles de años. Esta casa, este ha construido en tiempos de Incaico. De allí se ha malogrado año 1970 con terremoto. Desde allí, ni nadie se construye. Este ha sido Tambo. Música El interior es abrigador y desde esta ventana se puede apreciar todo el pueblo. Música Regresamos a la Plaza de Armas, para conocer los principales platos lloramarquinos, que todos disfrutan. Mis platos típicos, tallarín con chibatillo y con gallina. El chibatillo produce acá y es un frijolito. Y el picante de cuya igual, arroz con papa y chibatillo. Música Es de noche y la fiesta continúa con los espectaculares fuegos artificiales. Música Hubo tres castillos de más de 10 metros de altura. Cada estructura puede costar hasta 4 mil soles. Música Yurac Marca tiene mucho más por conocer. Antes de emprender el viaje, hagamos cuentas. El pasaje desde Lima hasta Caraz en Buscama cuesta 35 soles. Desde Caraz hasta el distrito de Yurac Marca, 8 soles. Alimentación por día a la carta, 30 soles. Hospedaje lo encuentra desde 15 soles la noche. Usted invierte 88 soles como mínimo. El huerto del Callejón del Guaylas lo espera para disfrutar de su agradable clima y conocer una nueva ruta turística de la Sierra Ancachina. Música ¡Estamos en ruta! Música Música Música